Oye, Bea, ¿así nos casamos? ¿Qué? ¿No te has enterado? Pero ese es... ¿Ese es Víctor? Mienten, todos mienten. Así nos va a las mujeres, si es que somos gilipollas. ¿Me estás insultando? ¿Le vas a quedar mucho tiempo? Lo pregunto por el maletón que traes. O es porque has metido el cadáver de Víctor en la maleta. ¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento? ¿Hay mucha gente? ¿Todos? Esta es la que... Sí, la que su novio le ha puesto los cuernos con la del telediario de las tres. ¡Qué telazo! ¿En serio? ¿Te noto mal? ¿Apendicitis? Peor. Corazón roto. ¿Es el coche de Diego? Está bueno un rato largo. ¿Quién dices que es? Así que soy irresistible. Con cinco copas, de irresistible hasta el farín. ¿Y cuántas llevas? Voy nivel farín. ¡Muallo! Necesito recuperar mi vida. Un chupito. Y ya verás cómo se nos pasa a todos. Estas cosas hay que hacerlas sin pensar, a lo loco. ¿Pero a esta qué le han dado? Pues no lo sé, pero me estás sintiendo divinamente. A lo largo de los años, te cruzarás con mucha gente. Gente que viene y va. Así que déjate de tonterías y vive. ¡Gracias! 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 Gracias.